Pues chicos vamos a seguir con nuestra clase, esta vez vamos a utilizar colorante en tono morado, ustedes van a poner la cantidad que gusten, yo voy a poner 4 gotas y estoy utilizando el colorante de enco morado y empiezo a pintar muy bien mi chantilly, a darle el tono que yo deseo, les recuerdo si su tonalidad no es la profundidad que ustedes quieren en el color, apliquen un poquitito más, unas gotitas más, una, dos gotitas más, ok, entre la espera de hacer nuestra siguiente técnica, a veces el chantilly tiende a volverse un poquito seco, que es lo que podemos hacer chicos cuando eso nos pasa, en este chantilly en especial que estoy utilizando, que es el whipping top que tenemos ahí atrás, yo puedo utilizar tantita agua, la cual se la rocío, para suavizar mi chantilly y que le quite lo seco del tiempo de exposición que tuvo al aire, ok, en lo que nosotros hacíamos una cosa u otra, corrimos el riesgo de que nuestro chantilly se hizo un poco seco, entonces colocamos tantita agua y vamos a utilizar la duya 1M, igual que la que utilizamos ahorita, lo colocamos en la manga, ya les di el tip para ustedes abrir su duya, la 1M, porque cuando viene de fábrica el puntito central de la 1M viene muy cerrado, entonces como lo podemos abrir, utilicen una pluma, la cual la van a meter a presión toda parejita, la retiran y ya se abre un poquito más lo que son las piquitos de nuestra duya, miren, y esto nos hace que hagamos una mejor roseta, una mejor formación en la técnica que estemos manejando de la duya 1M. Ahora cuál es la que vamos a utilizar, ahora vamos a utilizarla acostada a 90 grados, ok, y vamos a hacer la misma técnica que hacemos en los bordes, ok, como tipo lana, pero va a ser acostado. abro, cierro, abro, cierro, ahorita se las muestro. y también es súper importante que utilicemos la misma presión al salir el champií desde principio a fin, y esta es la técnica que vamos a manejar, ok. Hay dos opciones de manejarla, la siguiente, es que la trabajemos de la mitad a la mitad, ok, para darle el mismo tamaño y además que no nos queden como apiladas y corramos el riesgo de que después se vean chuequitas y queremos hacerlas apiladas, no, a veces no nos da el, la distancia perfecta para que se vean parejas, entonces no queremos correr ese riesgo y la trabajamos de mitad a mitad, miren, de mitad a mitad, de mitad a mitad, haciendo la misma técnica de ir hacia afuera y entrar, hacia afuera y entrar, hacia afuera y entramos. Lo que hacemos con los bordes normales, y así nos los vamos a llevar, ok. A diferencia de lo que trabajamos en la anterior, debe trabajar solo parejito, en este caso no, en este caso vamos a llevarla soltando y empezando de nuevo, ok. Este nos sirve ideal también chicos para trabajarla cuando vamos a hacer como una faldita de un vestido, queda hermosa también. seguimos trabajando y vamos a pintar un poquito más en color lila, que me hizo palma ok, trabajamos un poquito más de color lila para seguir la técnica que teníamos y podemos trabajar en estos momentos una técnica de cambio de tonalidad, ya sea en degradación o ya sea la mezcla de color. Y lo que hacemos, no pintamos totalmente el color, sino que dejamos esa especie de colores más claros y más oscuros, ok. Y vamos a poner de nuevo chantilly y voy a darle una tonalidad diferente, ok. No me va a quedar igual que cuando empecé. Limpio y continúo. Y ahorita van a ir viendo ustedes como va quedando como blanquisco con el lila para marcar un poco de tonalidad diferente. Pero es cuestión también de gusto, ok. Y seguimos. Ahorita les muestro como en ciertas partes sale un tono más lila y en otras partes un tono más claro. Aquí como ya es lo último chicos, yo traigo de referencia la pura, el borde de mi pastel, ok. El puro borde de mi pastel voy a traer como referencia. Voy a colocar de nuevo un poquito más de chantilly, quito excedente, de nuevo cubro mi dedo y continúo. Continuamos. Y ahí nos vamos a quedar. Como en este no necesitamos cubrir nada. Les recuerdan que cuando hicimos el anterior dejamos algunos bordecitos que nos hacían falta cubrir. En este caso no, miren. En este caso ya queda todo terminado. Y lo que les decía es esto, miren. Esta mezcla de colores. Que les dan efectos diferentes a su trabajo. Ahora, en este vamos a hacer una decoración de esta florecita, la cual yo voy a trabajar acostada en la parte de enfrente. La voy a internar un poco, haciendo un poco de presión para que se meta en el chantilly. Aquí. Toda la flor. Toda la parte de la raíz que tiene o del tallo que tiene. Y vamos a trabajarle una mariposita. Y miren que cosa tan divina. Algo súper fácil de hacer. Bien. Obtención. Y ahí le voy a girar para que vean la técnica, miren. 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 Y vamos a mirar. 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 Gracias.